Señoras y señores, muy buenos días. Hoy, 21 de septiembre de 2017, ZP44 Radio Libre 1200 AM celebra su feliz y magnífico vigésimo aniversario. Y este aniversario lo toma con la alegría de ser una de las radios donde se respeta la palabra, se da espacio de lo nuevo y deja atrás a los gerontócratas, como dice su fundador, don Hilario Benjamín Fernández Rodríguez, cual yo admiro, aunque esté en desacuerdo en algunos temas y revele los ejercicios de sus charlas por todo el país, también admiro la capacidad de hacer respetar la palabra, tan dañada en nuestro país y respetar la comunicación, también tan dañada por la injusticia, dañada por la violencia, en todo aspecto. Saludo con gratitud la perseverancia y la persistencia en el tiempo y la sostenibilidad de un gran proyecto como lo es Red Libre, como decía su primer roman aquel 21 de septiembre de 1997, una buena idea, muchas felicidades desde el estudio de noticias video David Puno, canal de YouTube que comparte los mismos principios que de Radio Libre 1200, su cumpleaños. Reitero, muchas felicidades y que Dios por intercesión de San Francisco de Sales, San Luis Gonzaga, Santa Cecilia, patrono de la comunicación social, de la música y de la educación, efectivamente, también por la intercesión de San Roque Gonzaga de Santa Cruz, patrono del Paraguay, les bendiga y les acompañe siempre.